Esa presentación de Gustavo Bumbo, flamante de refuerzo al Biazul, Evo Montiagudo, de cadena 3. ¿Cómo estás Gustavo? Bueno, quería preguntarte cómo estás físicamente, qué te ha tenido el técnico y cuál va a ser tu aporte al equipo. Hola, buen día. La verdad que estuve ya una semana, casi 10 días entrenando con los chicos, ya a la par. La verdad que me siento bien, tratando de agarrar el ritmo que lleva esta liga. La verdad que es muy distinta a la liga que yo tuve cuatro años y medio, pero nada, con la mente bien positiva, con ganas de adaptarme lo más rápido posible a los que pide el entrenador, al entrenamiento, al ritmo futbolístico. Así que, que nada, vengo acá a aportar, no sé, no trato mucho a hablar del tema de la experiencia, sino soy consciente que yo vengo a competir, vengo a aportar mi granito de arena, tanto dentro como fuera de la cancha. Así que, que nada, estoy con esa mentalidad y ese objetivo para poder ayudar a los talleres, para poder conseguir algo este año para ellos que quieren, lo podemos conseguir. ¿Cómo te da? Bienvenido, Gustavo, perdón. Gustavo, recién dijiste lo de la experiencia y dijiste que no querías hablar mucho, pero indudablemente te lo tenemos que consultar, vos sos un jugador con muchísima experiencia, con muchísima experiencia, y no por nada fácil, no es fácil, la directiva te elija. Entonces, ¿qué crees que le podés aportar desde el punto de vista futbolístico del manejo de grupos? Sí, yo creo que, bueno, en el transcurso de mi carrera, voy con 33 años, por ahí hablar de experiencia es algo propio nomás, entiendo que por ahí se basa mucho en eso, pero, pero nada, trato de, voy a mostrar lo que fue, lo que fui siempre desde chico, hoy con mucha más experiencia, que es el tema de los partidos, lo que te da experiencia, el manejo también de poder estar en un distinto equipo, teniendo una responsabilidad cada vez más alta por la edad, también por los partidos, quizás en mi posición por convertir goles, y creo que eso también te posiciona un poco más arriba, pero nada, siempre con humildad, siempre con respeto, siempre traté de manejarme de esa manera, y no lo voy a cambiar a esta altura, que es también lo que me llevó a estar acá, ¿no?, el sacrificio, el compromiso, y creo que eso es lo que voy a aportar al equipo, a mis compañeros, la verdad que yo estoy muy contento, muy feliz, del recibimiento que tuve de parte de todos mis compañeros, los técnicos, la gente también, cuando se empezó a estar los remotes, me han llegado muchos mensajes de buena vibra, la verdad que eso le gusta a un jugador, a cualquier persona, tener ese día y vuelta, pero nada, muy contento, ojalá alguien quiera pueda aportar mi gran interruna, como te dije, para el equipo. ¿Cómo se espera, País? Gustavo, ¿cómo te va aquí? ¿Cómo se espera? Buenas tardes, buen día, buenas tardes. En primer lugar, consultarte con qué plantel te has encontrado, digo, desde lo deportivo, con tu experiencia, de tantos planteles que has integrado, del grupo de jugadores, más orientado a la parte futbolística, y en segundo lugar, si ya estás disponible para el técnico, para poder debutar en el partido frente a instituto. Gracias. Sí, creo que, primero que nada, tratar lo humano que soy, cada chico que está en el equipo, la verdad que me han recibido muy bien, lo veo muy unido, y creo que eso también se ve dentro de la gacha, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que cuidar y valorar muchísimo. Por ahí, jugolíticamente, veo que es un equipo muy intenso que trata de recuperar la pelota rápidamente para poder atacar. Hay muchos jugadores de buen bien en todos los sectores de la cancha, eso también es una ventaja para uno y para el equipo también, pero lo que más destaco del grupo es que la predisposición que tienen a la hora de entrenar, a la hora de jugar, los que juegan, los que están afuera y a los que no les toca estar, creo que es muy lindo estar en un plantero así, y nada, eso también, en lo personal, me da mucha energía para ponerme bien físicamente, para competir contra mis compañeros, pero nada, sí que estoy en la posición del entrenador, todo depende de cómo el entrenador me vaya viendo o me está viendo en estas dos semanas, ya que, si Dios quiere, voy a terminar ya entrenando a la par con el equipo, así que, bueno, a esperar a ver qué decisión es la que va a tomar el técnico, pero nada, como te digo, desde ya estoy bien. Estoy muy bien, muy contento, muy feliz de estar acá y disfrutar, y como te voy a repetir, voy a aportar de mi lado todo lo que pueda para bien directo. Juan Lulivares, canal 12. Gustavo, bueno, preguntarte, básicamente, recién hablabas de la posición que le podés dar a tu característica, digamos, de posiciones dentro del campo de juego, ¿cómo te ves jugando de centro delantero o de extremo? ¿Qué te gusta más en este último tiempo? ¿Y qué realidad te encontraste el otro día en la cancha? ¿Cómo viste al hincha y lo que significas ayer? Bueno, creo que por ahí mi característica siempre fue jugar con dos delanteros, creo que eso es lo que siempre me ha marcado, o donde por ahí mejor me dé sentido cómodo, porque hace muchos años que vengo jugando siempre con dos delanteros, pero también no tengo drama de poder jugar de nueve, por extremo, pero sí que no es mi posición real, pero nada, si en algún momento lo tengo que hacer, no tengo problema, creo que de mitad de cancha para adelante uno siempre se puede acomodar, puede aportarle algo al equipo cuando lo necesite, pero como te dije, mi posición, que me siento más cómodo siempre es jugando con dos delanteros, pero nada, como te dije, vengo acá a competir, a poder ayudar a mis compañeros, donde me toque, donde un entrenador crea que yo pueda aportar al equipo, voy a estar en posición y trataré de hacerlo mejor, como siempre lo hizo en todo el equipo. Después, sobre la gente, la verdad es que muy lindo, muy lindo, cómo llena el estadio local, yo quiero agradecerles porque como te dije, antes de llegar ya me empezaron a mandar mensajes de aliento, muy lindo todos, y cuando me tocó ir a la cancha también, mucho cariño, ojalá Dios quiera pueda estar lo antes posible en la cancha para demostrar y nada, y mostrarles ese cariño que ellos me tienen, o esa fe por ahí también, que muchos me escribieron que tenían mucha fe, y poder mostrarse lo dentro de la cancha, como yo siempre digo, que el jugador siempre se defiende dentro de la cancha y poder brindarles todo ese apoyo que por ahí uno recibe de afuera, ojalá lo pueda hacer de la mejor manera, estoy muy contento, estoy muy feliz, así que nada, agradecerle a toda la gente de Talleres, y nada, que sigan apoyando, que la verdad que para cualquier institución eso es muy importante. ¿Qué te movió en lo personal venir a Talleres? Creo que lo primero y principal fue que sentí que me querían, que realmente cuando me llamaron, o en realidad lo llamaron a mi representante, sentí ese interés de parte de la dirigencia, de parte del cuerpo técnico, y creo que eso para un jugador es muy importante, la primera vez que me toca quedar libre, después de muchos años de carrera, y lo que yo buscaba era, obviamente, estar en mi club que me quiera, que me muestran realmente que confían en mí, y después obviamente eso es una parte, después también lo que es el club, encontrarme también con lo que me habían dicho del club, de la infraestructura, del proyecto deportivo que tiene, también sabemos que este año el club va a tener entre 4 o 5 campeonatos, así que eso también todo, creo que fue un conjunto de todos que me hizo tomar la decisión rápidamente, pero creo que lo más importante que yo tomo es que me sentí como querido del día 1, que quería encontrar conmigo, y eso la verdad que fue fundamental, se lo transmití a mi familia, a mi señora, y nada, ella me dijo, bueno, si es así, y vos te tenías mucha fe, creo que es muy importante empezar con esto, y después gracias a Dios, pasó una o dos semanas, y bueno, estamos acá, pero nada, muy contento y muy agradecido. Si lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, está Gustavo aquí, primero que todo, bienvenido, vamos a verte aquí a Talleres y a Córdoba, y consultarte, ¿cuál es tu objetivo en Talleres para este 2024? Y segundo, quiero felicitarte porque también estás laburando con el tema de solidaridad, en tu ciudad, sos presidente del club, del barrio donde naciste, y bueno, y comentarle un poquito de gente también para que sepas, porque te estás dando mucho trabajo, y también referido al contexto de calle, y referido al deporte, que vos supiste decir, el deporte salva vidas. Sí, bueno, perdón, me quedé con lo último, la primera, después te iba a pedir que me la haga de nuevo, porque tocarte algo que a mí me hace muy bien, me hace emocionar, porque bueno, es mi ciudad, es una ciudad que está muy necesitada, y bueno, me hice cargo del club que me dio a nacer, hoy soy presidente, con el objetivo de poder brindarle herramientas, herramientas para que ellos puedan estar en una institución, en un club, para que muchos chicos también que no tienen las posibilidades, por ahí tratar de llevar lo que no pase, lo que yo tuve que pasar desde chico, y de este lado, poder hacerlo, la verdad que me siento, me siento muy bien, muy feliz, hoy últimamente, también, pasamos una, una nueva inundación, que afectó a toda la ciudad de Concord, y bueno, ahí, una vez más, junto, la gente de Icruene, hicimos donaciones, mucha gente que colaboró, y bueno, siempre estamos, a disposición, es algo que me sale a mí, viene de mi viejo también, así que siempre agradecido a mi viejo, a mi viejo, que me criaron de esta manera, y nada, eso también, es el orgullo, o la tranquilidad que yo tengo, que siempre trato de demostrar, de ser buena gente, humilde, y es lo que vengo también a hacer acá, a talleres, creo que eso es de lo más importante, más allá si después futbolísticamente, o dentro de la cancha, las cosas salen o no, pero siempre estoy tranquilo, porque trato de dejar todo, tanto afuera, como dentro de la cancha, y siempre con humildad, y con mucho respeto, así que la primera, sí. Bueno, felicito justamente, porque no se ve mucho, estos, el espíritu de solidaridad, y bueno, quería tocarlo, porque hubo mucha gente, tengo familiares desde allá, y bueno, hay mucha gente que te conoce, que realmente se ha escuchado las palabras, de aliento hacia vos, aquí en Argentina, y en Córdoba, y cuál es tu objetivo, el taller, para este 2024? Sí, bueno, mi objetivo, es venir a competir, venir a ganarme, a ganarme un puesto, a poder ayudar a mis compañeros, a ganar partido a partido, a poder conseguir algo, en este año, creo que, me doy cuenta que el club, viene creciendo año tras año, vienen haciendo las cosas muy bien, por ahí, en el último tiempo, tuvieron la posibilidad, de poder conseguir algún campeonato, algo, pero bueno, las cosas de fútbol, a veces, no se dan, pero nada, estoy muy convencido, así que, hay un gran grupo, compañeros, que tratan las pelotas muy bien, que se entrenan muy bien, que son buena gente, así que, nada, vengo a competir, ojalá de que, la sea un gran año, para talleres. Nacos Prato, acá, Sergio Azul. Gustavo, acá, primero, bienvenido a Córdoba, a talleres, te quería consultar, acerca de, de cómo se dio, tu llegada, tu representante, habló de que tenías varias propuestas, que luego de, de quedar libre, y por otro lado, preguntarte por el grupo, anoche se lo vio compartiendo, una escena, eso también habla de, de la unión, y, cómo, te sorprendiste, por, por la unión, de tanta deprana, de llegar, y que ya te hayan integrado, ¿cómo fue eso? Sí, fue, en realidad, bueno, cuando, yo creo que antes, de quedar libre, o después, o ya, estando libre, creo que di una nota, para, para un amigo, que, que la vieron mucho, que me preguntaron, cuál era, mi objetivo, qué es lo que yo esperaba, para el nuevo club, y yo dije que, bueno, que, a veces, a esta altura, yo quiero competir, quiero ver que, que haya un proyecto, que pueda, que pueda sentirme bien, que me sienta querido, y creo que, que, no sabía, dónde iba a ir, como siempre digo, el fútbol te lleva, donde el fútbol quiere, no donde uno quiere, y bueno, salió la, la propuesta, que, o el interés, mejor dicho, de, de talleres, y del día uno, como te digo, me gustó eso, bien acompañado, de lo que es el proyecto, de lo que es el equipo, de cómo está el club, y después, al llegar acá, me sorprendí, porque nada, como dije, en mi presentación acá, yo vengo de, de la MLS, que, creo que, desde acá también se ve, que, de la cultura, todo, todo del primer mundo, y, 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 y,